Tu milagro ya tiene fecha de cumplimiento. El deseo de tu corazón se hará realidad en mi tiempo perfecto. Tú sabes y crees que yo no fallo y no miento. Pero, te voy a dar siempre lo mejor, esa promesa que te dará una bendición santa, eterna y espiritual, que ningún envidioso te la quita, ni los ladrones te pueden robar. Ahora, tu fe es la que debe estar firme. Entre más te decides a creer, más pruebas y contratiempos puedes encontrar. Pero, ovejita mía, debes siempre estar tranquila. Esos problemas que ves, son gritos desesperados. De tu enemigo, que aún cree que te puede vencer. Tú sabes que tienes mi ayuda, que tu bendición viene y nadie la puede detener. Yo nunca voy a darte cosas que te van a lastimar. Si me pides pan, no te daré una piedra. No te daré aguas amargas. Si deseas beber de mi santo manantial. No te llevaré a vivir a una casa destruida y vieja, cuando te vengas a vivir conmigo a una morada celestial. Soy tu padre, y quiero el bien para ti. No estoy pensando en mandarte castigos, ni en ponerte pruebas sin sentido. Muchos viven peleando y enojados conmigo. Tiran golpes al viento, tiran golpes al viento y la reclaman al aire. Pero yo los amo. No estoy enojado con nadie. A todos despierto cada día, con la luz del sol. Puedes respirar y sentir, pensar y vivir. A todos, jóvenes y viejos. Les doy la oportunidad de decidir por el camino verdadero. Muchos saben hacer el bien. Entre lo bueno y lo malo, pueden distinguir. Saben que existo y los amo. Pero no quieren venir. No quieren perder su libertad falsa. Piensan que serán libres si me desobedecen. Pero su misma necedad, los ciega. Y caen en sus propias trampas. El enemigo anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. Y de seguro, atrapará primero a aquellos que se olvidan de mí. Me rechazan. Se entregan a la felicidad falsa. Y en mí, dejan de confiar. Pero tú, serás rodeado siempre de favores. Y misericordia. Verás muchos milagros. Aquellos que me dejan, se van, porque alguien les dijo, que no los acepto, que los rechazo. Y esa, no es la verdad. Recibe mi bendición. Y permite, que se llene de mi espíritu, tu corazón. No dejes de agradecer. No pares de orar. Sigue, alimentándote de mi palabra. Ven todos los días, atento a escuchar. En tu vida, mi poder y mi amor, se manifestará. La fecha de tu milagro, pronto, se cumplirá. Tengo bendiciones para ti, que te harán sentir tan feliz. Puedo abrirte puertas, que nadie, te ha querido abrir. Aquí en mis manos, tengo emociones tan bellas. Lindas tardes de primavera, mañanas de felicidad, en otoño, y en invierno. Oasis de satisfacción, en medio del desierto. Dime qué es lo que tu corazón necesita. Te prometo, que te daré las cosas buenas, y edificantes que me pidas. La respuesta a tu oración, está prometida, en mi palabra escrita. Tienes que creerlo, porque yo no miento. Vuelve a la sencillez de tu fe. Tienes que creer, sonreír, esperar, abrir tus ojos, al despertar, esperando como un niño, tu sorpresa del día. Abriendo tus brazos, con confianza, a tu Padre Celestial, que te dio la vida, y que quiere lo mejor para ti. Espérame con fe, no vendré a castigarte, ni a gritarte. Me diste tu corazón, mi sangre te lavó, no hay maldad en tu alma, no hay maldad en tu alma, te duele inmensamente, cada vez que fallas, y vuelves arrepentido, a pedir perdón, y a enderezar tu camino, te daré lo que me pidas. Así eres tú, no tengo razón, para estar enojado contigo, te daré lo que me pidas, porque sé, que no me pedirás cosas vanas, traeré a tu familia felicidad, a tus enfermos, mandaré sanidad, habrá paz, y armonía en tu hogar, aumentará la comunicación entre ustedes, se hablarán abiertamente, se dirán las cosas con cariño y paciencia, esa es una bendición maravillosa, que no todas las familias gozan, pero todos la pueden recibir, si me abren su corazón, y si hoy vienen a mí, si dejan sus malos caminos, y vienen decididos, a renovar sus pensamientos, a ver la vida de una manera diferente, a valorarse a sí mismos, a sus familias, a la gente, si están dispuestos, a darme el primer lugar, en su vida, en su hogar, en su trabajo, en su mente, su alma, su corazón, en todo lugar, cuando te estoy hablando de prosperidad, te hablo de paz santa, libertad de deudas, el pan que necesitas en tu mesa, un empleo digno, para que ganes el sustento, te hablo de una familia unida, sin rencores, sin rencores, ni rencillas, sin ira, ni divisiones, sin traiciones, ni separaciones, te hablo de mi presencia divina, morando en tu hogar, hijita, hijito, mi voluntad, es que prosperes, así como prospera tu alma, que tu mente, se enfoque en las cosas celestiales, y no en las riquezas vanas, si mi santo espíritu mora, en tu hogar, tienes prosperidad, tienes vida eterna, pídeme con confianza, crea mi palabra con fe, recuerda que todo es posible, para aquel, que en mi puede creer, te amo, amén.